Al principio, al principio, fue el sueño. Él parece ser que escribe algo todos los días, que lee y escribe todos los días. Vamos a escuchar pues sus opiniones, las opiniones de este hombre que con esto en la boca, es capaz de escribir, de pasar las páginas, insisto, no mueve absolutamente nada desde el cuello hacia arriba. Veremos esa entrevista, esa curiosa entrevista, y después debatiremos en el estudio con personas que piensan, unos, que Ramón San Pedro tiene derecho a pedir lo que pide y que hay que ayudarle a morir, otros que creen que de ninguna forma hay que darle esa oportunidad. Ramón, un hombre con una cara tan sonriente, con una mirada tan limpia, tan directa, la gente no acaba de creer que la petición que usted hace, que es déjenme morir. Y usted insiste, ¿no es cierto? Sí, yo insisto en que me dejen liberarme del sufrimiento, ¿no? ¿Dolores tiene? ¿Tiene muchos dolores? ¿O ha tenido dolores? Yo creo que uno de los dolores más grandes que puede sufrir el ser humano es un dolor psicológico, ¿no? Creo que estar atado a una sonda o que te limpien los excrementos es uno de los dolores psicológicos que a un ser adulto le causa más sufrimiento, ¿no? Bueno, habrá mucha gente que piense que estará usted a lo mejor, pues no sé, no bien cuidado porque su familia a lo mejor no haya podido atenderle como usted merece, que puede haber gente que crea eso. Parece que esto no es cierto. Cuéntenos, ¿cómo le cuidan? ¿Quién le atiende? ¿Cómo pasa un día? ¿Un día cualquiera de su vida? Sí, bueno, la familia me cuida con todo el amor del mundo, ¿no? Como ha dicho alguno por ahí. Parece que dicen algunos expertos o técnicos que si una persona en mi situación tiene amor y cariño ella no quiere morirse, ¿no? Si es una tontería como una casa, te pueden dar todo el cariño del mundo, pero el cariño que te den no cambia la realidad, ¿no? Un día normal de mi vida, bueno, es despertarte a las ocho de la mañana, marcarte una disciplina mental para no volverte loco, porque si no acabas loco o psíquicamente destruido, y te levantas, despiertas a las ocho de la mañana, desayunas, estás sentado hasta las diez, lees un poco, escribes, y luego cambiarte de postura cada tres horas, poco más o menos, y es una rutina eterna, ¿no? Pero usted no parece una persona amargada para nada, ni triste, ni cabreada. No soy una persona amargada. No, yo creo que cuando la persona tiene tiempo para reflexionar sobre el sentido y valor de la vida, bueno, acabas aceptando que la muerte es una de las leyes de la naturaleza, de la vida. Bueno, si llegas a un punto en que pierdes el miedo al dolor y el temor, al sufrimiento, bueno, te liberas hasta de las pesadillas, y acabas aceptando, bueno, la muerte como la única forma que tienes de liberarte del sufrimiento. Ha hablado de pesadillas, ¿en qué sueña? Sueño normal. Cuando me duermo, sueño que soy una persona normal, ¿no? Que camina, que corre... Que corres, que amas, que caminas y que acaricies y todo eso. ¿Todo eso no ha dejado nunca de soñarlo? No. ¿Nunca se ha visto paralítico cómo está en la realidad, en el sueño? No, no, en el sueño no. Ya, que camina, que corre, que ama. O sea, son todas las cosas que desea por encima de todo. ¿El amor lo borró para siempre o en alguna manera lo ha tenido cerca? Estoy hablando del amor, del amor, de lo que entendemos por amor. Lo que entendemos por amor, ¿no? No, ese amor hay que renunciar a él. Si no quieres, vamos, que te complique más la existencia, tienes que renunciar a él. No, no puede ser si lo que le sucede a algunas personas que en situaciones como esta, bueno, se agarran, digamos, al amor de un hombre o de una mujer, ¿no? Bueno, es una forma de agarrarte a la vida de algún modo, ¿no? Pero si te agarras a eso, a mí me causaría más sufrimientos que placer, ¿no? Bueno, porque sabes también que la persona que te está ahí diciendo yo te amo y yo te quiero, tampoco le podrías corresponder nunca, ¿no? Eso, no puedes acariciarla o no puedes tocarla, no puedes hacer carta a ella, ¿no? Para mí he renunciado a ese amor de cualquier persona, bueno, por encontrarme más libre también. ¿Cuántas horas al día se pasa mirando al mar que tiene delante? ¿O ya ni lo mira? Sí, que lo miro, es lo primero que veo todos los días cuando me despierto, ¿no? Al incorporarme en la cama, pues lo primero que miro es el mar. Y un poco en el mar está la idea esa del horizonte, ¿no? Del más allá. Usted ha tomado la decisión de morir, quiere morir, eso lo ha dicho y lo está, está luchando por ello. Quizá no estamos preparados para aceptar la muerte de esta manera de los demás, ¿no? Y queremos como que se quede con nosotros, decir, no, pero yo misma, si ahora me dijeran tienes que firmar en un papel que Ramón San Pedro tiene derecho a morir y que tú se lo vas a dar. Yo no me atrevería, Ramón. Sinceramente no sería capaz. Intente convencerme. Bueno, intento convencerte. Primero, no nos enseñan, hablando con unos chicos aquí un día les pregunté ¿Qué dicen tus profes qué es la ética? La ética es el arte de vivir. Bueno, yo les pregunté, bueno, ¿y por qué no se enseña también el arte de morir, no? Bueno, los chicos pues no sabían contestar. O sea, no nos enseñan a sublimar el amor y la vida, pero no nos enseña también a sublimar la muerte, ¿no? Yo creo que la muerte, yo también debíamos sublimarla un poco y no agarrarnos a la vida de cualquier modo cuando la vida no nos da o el hecho de estar vivos no nos da el suficiente placer para vivir, ¿no? ¿Cómo decide uno irse al más allá? ¿Qué es ese más allá? Para Ramón San Pedro La muerte está para algo, ¿no? La voluntad de Creador o en lo que sea está para algo Una persona que ama la libertad como me solía pasar a mí me fui marino porque me gustaba eso, buscar en el horizonte algo, lo desconocido si amas la libertad tanto como un día quedarte en esta postura tal vez, ¿no? en ese más allá, en ese más allá, la muerte está ahí para algo encuentres esa libertad que se te ha perdido o el equilibrio perdido, ¿no? Ya, o sea, que en ese sentido la solución al dolor, aquí al dolor que tiene sería la muerte siempre pensando que allí se iban a arreglar las cosas pero ¿y si no hay nada? Sí que lo hay La muerte está para algo y después de la muerte tiene que haber un equilibrio tiene que haber un equilibrio mejor que esto o más placentero por lo menos ¿Y si resulta que no hay nada? ¿Eso no se lo plantea Ramón? No, no, no se pierde nada Si lo hay, tienes todo ganado y si no lo hay, pues tampoco has perdido nada ¿Y cómo le gustaría? ¿Qué muerte escogería? ¿Cómo le gustaría morir? Dispitiéndote de los amigos como quien se va para un viaje Bueno, tomarte la última copa o la última o hacer la última cosa que te gustaría hacer escuchar la última música y bueno y dormirte al fin y al cabo la muerte es eso, ¿no? Un sueño ¿Con unas pastillas, con una inyección? ¿Cómo? ¿Lo tiene pensado? Sí, claro, lo tengo pensado La forma es la más racional siempre sería o bueno, con las que se utilizan en las etanases en todo el mundo, ¿no? Bueno, un sol nifro y luego pues una inyección letal si no se puede conseguir esa pues legalmente o que se dolere esa fórmula bueno, la fórmula sería la más rápida una sustancia como el cianuro que es la más instantánea y la que menos sufrimiento se puede causar, ¿no? ¿Y usted estaría dispuesto a tomar cianuro, eh? Pues claro, ¿por qué no? Simplemente es si aceptas que eres mortal no sé dar ese paso no te cuesta nada cuando entiendes el dolor, ¿no? El dolor absoluto y la inmovilidad absoluta bueno, también entiendes la muerte y la muerte es la muerte es lo de menos, ¿no? Lo que no quiere ningún ser viviente es el sufrimiento ¿no? Gracias por ver el video